Ahora ya hemos llegado a la montaña que estamos mostrando. Vamos tirando de parapente. Un día que, como veis, hay mucha visibilidad y nos ha dado una gran perspectiva. Estamos en la montaña que estamos mostrando. Hemos subido con el coche por esas zetas que veis. Y bueno, esas zetas que veis hayamos subido con el coche que tenemos aquí.